hola negros como les va bienvenidos a jugando con natalia estamos acá jugando con natalia y listo que es la serie diaria de faircraft estamos continuando con la serie antes que nada suscribanse a jugando con natalia sígueme facebook twitter instagram y también viene el vídeo anterior el vídeo siguiente y la chota bueno vamos a ver acá me deja agarrar que eso me deja agarrar un vehículo un auto del taller me deja agarrar un auto quiero ver qué vehículos tengo para agarrar el taller o mirá si yo agarré uno de estos a veces el desastre que te hago no decime que no tengo no me habito ninguno dale mira tengo epa epa tengo un auto un high speed car pelotud y esto que es todo mierda bueno no importa y esto no tengo nada loco no 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 qué es esto boludo bueno bueno este me gustó eh mira que es loco y a ver acá bueno está el torcito ahí tengo el último prime mira el último prime bueno espera vamos a agarrar el auto este dónde está este que me deja acá que ya me lo dio por pertenecer al club de los míticos ahí está ahí está ahí está ahí está i can see this esa guacho el de los pumas de bengala me dio mira bueno y ahora lo que vamos a hacer es marcar perfecto marcado ya a ver perdón acá vamos a ver cómo funciona a ver cómo anda el auto bueno bueno está bien está bien se puede decir que puedo puedo hacer un drifting medio loco no tiene un nitro nada bueno vamos a continuar con la historia no sé qué dice el fishin se puede no qué carajo fue eso No sé lo que fue eso Fue como un ¿Cómo es? No sé, como un centauro Un búfalo Pero todo endemoniado A ver, pibe Se fue a la chota Vámonos, mierda, una vez Tiene ahí una garra de un águila Ay, la puta madre Ni te vi, negro Perdoname, fue sin querer Por lo menos en este Far Cry no le mete el cuchillo Y le saca las tripas, ¿viste? Como en el otro Una pérdida de tiempo, reloj Bueno, vamos Hay que destruir ese coso loco Porque es un coso loco Esa granada no explotan un choto No me jodas, me quedé sin granada ¡Dale! Me quedé sin explosivo Ahí está Perfecto Tres de sincro Tres de sincro De sincronización No, de cinco, maldicho Cara de chota Cambié de asiento Bueno, vamos Vamos a continuar Sigamos donde estábamos Torororom Ok, tiene que bajar por acá Yo le bajo Cuando veas los barcos de los santitos Síguelos Te llevarán al depósito principal ¿Cómo lo sigo, boludo? Aguanta, aguanta Aguanta, aguanta Aguanta, porque tú no podés quedar así Pero ¿Cómo lo sigo, boludo? El barco de mierda ese Es imposible Sí, ya sé, pero ¿Podré atravesar el agua o...? Arreguero A ver si logro No ¿Saldrá por acá? No, está Ahí en el fondo del mar Se fue, boludo A la mierda La concha de mi madre ¿No es pescado? Uh, en el otro Far Cry Me acuerdo que tenía que ir a pescar Y tenías que sacar unos pescados re locos Y si te metías abajo del agua No podías cagar a trompadas Pero no es el caso Por acá está el gozo loco, eh A ver si puedo subir por acá Me parece que andaba por ahí El coso del gozo místico Porque Eh, no sé Estaba saliendo el agua Y empecé a ver boludeces Así que Debe Debe haber algo por aquí A ver si esto sube Ahí va Ahí estamos Uy, la puta que te parió ¿Cómo mierda era la subida de esto? No te entendí lo que vos me dijiste No, no me jodas Que no se puede subir, boludo ¿En serio? 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 ¿Y cómo mierda subo ahí Si no me deja? Ahí está Dale Subí, subí Subí, subí Subí Perfecto No tengo el coso, boludo Dios mío A ver Me están tirando con de todo, boludo La concha de mi madre Pará Pará Tranquilo, campeón Todo porque no pude seguir el puto coso, boludo ¿Cómo se llama esta garcha atómica? El... El barco del ojete Si hubiera podido seguir el barco del ojete Mi vida hubiera sido menos ojetuda La concha de la logra Con el ojete del barco Vamos de vuelta ¿Dónde estoy? ¿Dónde me dejó esto, boludo? Ah, sos una chota Ok A ver si puedo ir ahí al viaje rápido Hay una tienda de embarcaciones O sea que puedo seguir a los barcos desde ahí Es buena esa Es buena Es buena Vamos a ver qué pasa A ver Tienda de embarcaciones Coño De la tienda de embarcaciones Ah, es un tomalbone de mierda Lo que te hacen el... ¿Ves? Son las plantaciones de falopa mística Dejame ver dónde es esto Sí, justo ¿Qué? Carajo Me tiré al agua Hijo de puta Hijo de puta Este juego Me está poniendo nervioso Me está haciendo Sacar unas canas Medias como verde Hijo de... A ver A ver Yo me tiro desde acá Hijo Hijo de puta Me tiro desde acá Así Y aprieto el R3 Y puedo volar Planear hasta el otro lado del agua La cosa justa con la panza Ya voy ¿Por qué hay humo místico acá? ¿Eh? Dale Vamos Estamos llegando al poder De la embarcación loca No sé qué mierda Agarre pero dale He perdido la señal del GPS Dejame ver si puedo conseguir Una embarcación un poco más Onda Una moto de agua Alguna cosa así Que sea más simple Y justo Esta mierda Bueno Está comprado No te puedo creer Esperá Esperá Allá hay Allá hay No me da todavía de arriba ¿Por qué quiere que vaya de arriba? La concha de la lora Vale ¿Qué carajo? No A ver acá Ok Ok ¿Alé? Vale Ay 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 ¡Vamos! Vamos a tener que ir a comprar todos los puntos de mierda A ver, vamos a ver si puedo comprobar ese objeto Vamos como dios... Ah, veis que acá podemos escalar Era más fácil, boludo Ahora sí Ok, ok, vamos Tengo que registrar toda esta mierda ahora A mi me mandan a robar y toco timbre, soy un pelotudo No puedo más Ahí va, ahí va, ahí va, dale querido, dale, tú puedes, tú puedes Ya tú puedes, ya tú puedes, chico Perfecto, enganchando por un sueño Es preferible estar subiendo así como un pelotudo Y no estar tratando de enganchar la subida Vamos a ver ¿Vosdate? No puedo más No puedo más ¿Me están al rey, Ryan? Sí. No hay nada que hacer. Vamos a ir a ver. Vamos a ir a ver. Vamos a ir a ver. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? No tiene sentido que hace todo. No hay nada que hacer. No hay nada que hacer. Abre los ojos y centra los chakras. Si no ves contenedores de gozo grandes, no es el lugar correcto. Ve río arriba. ¡Los encontraremos! Convertido por la duda. Acá hay escopetas. Escopets. Voy a cambiar esto por la escopeta. Así lo probamos. Y vamos a salir acá. Todo lleno. Y acá había un mapa. Por acá quedaron de un lado. Lo vi. Afuera es. Afuera. Acá. Acá. Toma. Yo vi el mapa acá. Punto. Ahí ves. Que solo Dios sabrá dónde está. Bueno. No importa. Vamos a la otra cosa. Dónde queda el próximo. Allá. Dale, boludo. Dale, boludo. No. Yo no te puedo creer. O sea, no puede ser, man. Dale. Viene con el traje volador loco. Y se rompe la boca contra el piso. Es un pelotudo abismal. No. Está difícil. Está duro, eh. Está duro como un pene. Igual ya. Tranquilo. Este no era. Así que... Este no era. Vamos a encontrar, ¿no? Sí. A ver. Ahí está. A ver. Y... Y... Ok. Ah. Mirá quién encontró un hueco. Ahí está el que va buscando, ¿viste? No existe ninguna amenaza en contra. Ni del portal de Levin, ni de su familia. Ahora entiendo vuestro propósito. Avanzaremos juntos. Seguro que has visto lo que está pasando. Y creo que solo va a empeorar. Yo en tu lugar intentaría llegar al cubil cuando... O pago un lanzallamas. O pago un lanzallamas. Ok. El lanzallamas. El lanzallamas. Y el lanzallamas. Muy bien. Ahora sí. Preparate porque sabes cómo te va a quedar el culo, ¿no? Ok. Vamos para allá. Dale. No. No entendí por qué era una cosa y después era otra, pero no importa. Ok. Ok. Puta que lo parió. Uh. Me tiene en el peor lugar del mundo. Ay Dios. Encima es re lejos. ¿Cuántos kilómetros le faltan a eso? Doscientos setenta y tres metros ahí. Doscientos setenta y tres metros ahí. A ver. No. Ahí no estábamos doscientos setenta y tres metros. Me la rompí, me la rompí. Me rompo la boca. Soy un idiota, boludo. A ver. ¿Cómo me jode tener que ir de una punta a la otra? Ahí está bastante grande el lugar, ¿eh? Puede ser que sea acá. Deberías ver unos contenedores de gozo enormes. Haznos saltar por los aires, pero ten cuidado, cariño. Cariño. No, callate, trolazo. Bueno, a ver. Bueno, sé que estás en ello, pero se me ha ocurrido algo. Ese lugar es una vieja mina. Habrá explosivos y C4 por todas partes. Perfecto para reventar los contenedores de gozo, ¿no? Sí. Puede ser. Lo que más me gusta de la iglesia es el coro. Dicen que canto como los ángeles. No se quema, boludo. ¿Qué onda? No puede ser. ¿Qué onda? Espera, vuelta, 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 vuelta. Ok, perfecto. Mala idea haber cambiado el arma, ¿eh? Mala idea. No... No. No, no, no. No. No... Debería haberle pegado el combo loco, ¿no? Y ahora vamos a destruir todo esto. Arrancada. No lo haces. Crees que me haces daño. Pero... ...creas que solo te lo haces, Tasi. A ver si nos quemó. A ver si nos quemamos. Sí, papá, de una. Chearon, re tarde, pibe. ¡El objetivo es el gozo! No me falta. ¡Mira! ¡Madre! ¡Retirada, retirada! ¡Dios mío! No puede ser. No puede ser. No puedo tener tanta mala suerte, boludo. Necesito algo con silenciador para poder ir matando a los chabones silenciosamente y que no me rompan los huevos para destruir todo. La concha de la lora, 3D. Deberías ver unos contenedores de gozo enormes. Hazlos saltar por los aires, pero ten cuidado, cariño. Bueno, sé que estás en ello, pero se me ha ocurrido algo. Ese lugar es una vieja mina. Habrá explosivos y C4 por todas partes. Perfecto para reventar los contenedores de gozo, ¿no? Vale, vamos. ¡Te cubro! ¡La puta madre! ¡No, no puede ser! No puede ser. ¡La concha de la lora! No voy a cambiar de vuelta de coso. No voy a irme a otro lado y volver de nuevo con un coso con el silenciador o con... Dios, es una patada en los huevos. Deberías ver unos contenedores de gozo enormes. Hazlos saltar por los aires, pero ten cuidado, cariño. Bueno, sé que estás en ello, pero se me ha ocurrido algo. Ese lugar es una vieja mina. Habrá explosivos y C4 por todas partes. Perfecto para reventar los contenedores de gozo, ¿no? El padre de tu... ¡Atrás! ¡Gracias! Ese está río feo, boludo. No le puedo ganar, boludo, a ver si puedo traer un compañero, porque debería tener un compañero yo acá y no sé por qué carajo no lo tengo, pero me parece que voy a traer a la mina del helicóptero, esa es la que me puede ayudar. A ver si la puedo traer como me pedían antes, y yo me hice el pelotudo y la maté, como un idiota. Añada de lado a tu pelotón, ¿ves? Me la está pidiendo, boludo, soy un tarado. ¿Dónde está la mina? Acá. Tres minutos, no te puedo creer, hija de puta, hija de puta. Probemos con esta. Unos contenedores de gozo enormes. Haznos saltar por los aires, pero ten cuidado, cariño. Bueno, sé que estás en ello, pero se me ha ocurrido algo. Ese lugar es una vieja mina. Habrá explosivos y C4 por todas partes. Perfecto para reventar los contenedores de gozo, ¿no? No, esperamos que está chido. Yo también. Dale, mandale, mandale. ¿Por qué lo haces? ¿Crees que me haces daño? Es que solo te lo haces a ti. ¡Hijo de puta! ¡Los depósitos! ¡Proteged los depósitos de gozo! Flaca, ¿me podés venir a rescatar? Por Dios, te lo pido. No, no, ni pelota. Puta madre que la reparió y la concha de su hermana, la más chica. Ni la di a la mina, ¿eh? Tiró dos puteadas y la perdí. No, me mató que traer a la vieja. La vieja del helicóptero místico, ¿viste? Es la vieja del helicóptero. Vos la llamás y nos vimos en Disney. Es así, muchachos. Es así. ¿Qué va a hacer la dijo a la lechuga? El tema es que tengo una sola chance. Con Adelaida, la de las letras caídas, ¿viste? ¿Por qué? Porque si la vieja esta, que le faltan 3 minutos 10, cada vez le faltan más. Mirá. Ay, Dios. No te puedo creer. No puedo cambiar de arma desde acá. A ver qué tengo acá. No, 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 no. Esto, ¿qué es? Adelaida vuelve más rápido cuando sufre una herida. No te puedo creer. Hidrago. Desbloquea un espacio más en tu pelotón para llevar dos pistoleros a sueldo. En lugar de uno. Esto no me deja. Esto no sé. Esto que hace. Maestría corta distancia. No. Esto. Maestro eliminador. Experto en armas. Recarga la punta, intercambio más oposible y escopeta más rápido. Esto es para el intercambio. Esto que hace. Ahora me compré el maestría de distancia. Ahora me pongo más rápido. Esto que carajo es. Recarga la punta, metralladoras ligeras. Lanzadores, lanzallamas. Esto. Meto ya. Sí, man. Ponerme la herida de más rápido porque si no estoy acá a lo huevo. Dale. Dale. Deberías ver unos contenedores de gozo. A ver. Muy lejos. Entonces, haznos saltar por los aires. Pero ten cuidado, cariño. Bueno, sé que estás en ello, pero se me ha ocurrido algo. Ese lugar es una vieja mina. Habrá explosivos y C4 por todas partes. Perfecto para reventar los contenedores de gozo, ¿no? Ok. Puto. No. ¿Por qué lo haces? Creo que me haces daño, pero puedes ver que solo te lo haces a ti. Hijo de puta. A ver. Dale, vieja, la concha de tu madre. No, es imposible. Es imposible sin la vieja cara de pija esa, boludo. Es imposible. Me están cagando a trompadas hace 20 minutos, boludo. ¿Qué clase de mierda estoy jugando? La concha del mono, boludo. Está bien, ya va a salir, tranquilo. Mangemos tranquilo, no mangemos un carajo, pibre podido. ¿Adelaida? Que venga de la hidra de las quietas caídas. ¿Por qué falta cada vez más? ¿Qué onda? ...de gozo enormes. Haznos saltar por los aires. Pero ten cuidado, cariño. Bueno, sé que estás en ello, pero se me ha ocurrido algo. Ese lugar es una vieja mina. Habrá explosivos y C4 por todas partes. Perfecto para reventar los contenedores de gozo, ¿no? Dice el guion de ahí. ¡Moludo, no puedo! A ver. ¡Vamos! 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 ¡Hay que retroceder! Ay, hijo de puta ¡Vamos! ¡Por el padre! mirame esto ahora si ahora si ahora que hace que kirikia haga acá? ahora por qué lo haces? crees que me haces daño pero pronto descubrirás que solo te lo haces a ti ¡Los depósitos! ¡Proteged los depósitos de gozo! Me debería tener acá un... ¡Iเชé! ¿Es de los nuestros? ¡Puede! ¡Punch! ¡Pú! ¡Mirá! ¡Mirá me agarrar acá! ¡Proteged el gozo! ¡Lo dejéis que lo destruya! ¡A todos! ¡El objetivo es el gozo! ¡Que puta madre! No paso para abajo, no paso para abajo ¡Está pelado! ¡Otro pelado menos! ¡Ahí va de vuelta! Che, me faltan un par, eh Me faltan tres, no sé dónde están Ok Bueno... ¡Es bueno! ¡Ah! Me quedaron acá adentro, boludo Mira, mira que me fijé, eh ¡Ahora sí! ¡Desde aquí veo las nubes de gozo! ¡Al fin libres de contaminación! ¡Que puta! ¡Nadie tenía razón sobre ti! ¡Un cowboy con espuelas! ¡Será algo sexual! ¡Con nadie nunca se sabe! ¡Bueno, luego nos vemos! ¡Chao, jodido! ¡Ahí va! ¡Guerreros ecológicos! ¡Muy bien, querido! ¡Muy bien, diez! ¡Muy bien, diez! Me dio el tulip, el helicóptero desbloqueado en la tienda de helicópteros ¡Muy bien, querido! ¡Muy bien, diez! ¡Bueno, nígueros! Y hasta acá Tienes recorren la senda, lo hacen porque así lo detienen ¡Bueno! ¿Quién eres tú para detenerlos? ¡Tu ma! Estos peregrinos buscan la salvación No vuelvas a interponerte Bueno, lo intentaré Bueno, negros, como les decía Hasta acá llegó mi amor el día de hoy Les mando un beso grande Los quiero un montón Suscríbanse a Jugando con Natalia Sígueme en Facebook, en Twitter Y en Instagram Y nos vemos en la próxima Con más Jugando con Natalia ¡Acá! En el canal, boludo ¿Dónde va a ser? Cha, tal vez Eh, que boludo este pibe ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!